¡Hola, codamitas! Hoy venimos a contaros las estrategias de supervivencia de algunas plantas en los desiertos. ¡Tardón! ¡Tardón! Los desiertos forman ecosistemas muy aridos, con bajas precipitaciones anuales y altas tasas de evaporación. Aún en estas condiciones, existen algunas plantas denominadas serófitas, que son capaces de soportar la escasez de agua, evitando su pérdida y aguantando altos niveles de salinidad. Para ello, algunas han desarrollado adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Y te preguntarás, ¿cuáles son esas adaptaciones? Las más comunes son las morfológicas, que son aquellas que implican un cambio en la anatomía externa de la planta. Algunas generan aspectos almohadillados que reducen la superficie en relación con el volumen, generando en el centro de la planta un ambiente fresco y húmedo. Un gran ejemplo es la rosa de Jericó, que puede permanecer seca y aparentemente muerta durante muchos años, hasta que cae la más mínima precipitación que aprovecha para abrirse y liberar sus semillas. Otras plantas han optado por modificar sus raíces. Pueden actuar de dos formas, o extendiéndolas a lo largo de su superficie en forma de red, ocupando los dos o tres primeros centímetros del suelo para captar mayor cantidad de agua, o expandiendo la proporción subterránea para captar los acuíferos y evitar su deshidratación. Como ejemplos están el saguaro, que puede extender horizontalmente sus raíces hasta 30 metros, o andina o milis, que desarrolla sus raíces hasta 18 metros de profundidad. Por otra parte, aunque no menos importante, están las adaptaciones fisiológicas de la planta, como son la modificación de la cutícula cuando las temperaturas son extremadamente altas, cerrando los estomas, o la respiración y intercambio de gases que realizan por la noche cuando las temperaturas son extremadamente bajas. Otras han elevado su capacidad para absorber el agua a través de las raíces. Muchas semillas se recubren de una sustancia que impide su crecimiento hasta que el suelo alcanza un nivel suficiente de humedad para disolver esta sustancia y permitir la germinación de la semilla. La gran mayoría poseen cutícula gruesa, a veces impregnada de aceite, resinas o sílice, y además algunas también poseen filos. También adaptan sus hojas a este tipo de ambientes, disminuyendo su tamaño hasta hacerlas muy pequeñas o casi inexistentes, y así poder reducir la superficie expuesta al sol. O bien, haciendo las carnosas para almacenar agua. También pueden sustituirlas por espinas para disuadir a los animales. Aquellas plantas capaces de almacenar agua en sus hojas, tallos o raíces se conocen como suculentas. Durante los periodos de lluvia absorben y almacenan grandes cantidades de agua para consumirla poco a poco en tiempos de sequía. Algunos ejemplos son el aloe, el agave y la mayoría de cactáceas. Las cactáceas son las más representativas de las uñas y presentan una morfología muy significativa, con espinas en vez de hojas para reducir su superficie expuesta, realizando la fotosíntesis a través de los tallos, y además presentan pelos que reflejan la radianza solar y protegen a los estomas. Un problema más que ven enfrentas a estas plantas es la acumulación de sales en el suelo debido a la alta evaporación. Las plantas alófitas están adaptadas a esta salinidad, ya que contienen elevada concentración de sales en su interior, lo que le permite compensar la concentración en el agua salada, creando una fuerza de succión que les permite captar agua. Los tamarix son capaces de separar la sal del agua y expulsarla a través de las hojas. Algunas plantas se deshacen de la competencia para asegurarse la obtención de agua, como el arbusto creosota, que produce químicos especiales o toxinas que van a parar al suelo y dificultan el crecimiento de otras plantas. Así que ya sabes, si no eres una planta suculenta... ¡Dale a like y suscríbete! Hasta que la más mínima lluvia... ...que aprovechan para abrirse... ...